Si hoy día ya estás en este proceso, o que me estás escuchando, mucha pimienta en esta separación, ten tú el valor de dar un alto a esta guerra. Y busca, busca... En la adolescencia están más expuestos a riesgos. ¿Qué significa eso, Ricardo? Nuevamente, va habiendo libertades en las decisiones. Cada vez uno, al pasar el tiempo, en la curva de edad, va teniendo diferentes tipos de autonomía. Entonces, las probabilidades que el adolescente comience a buscar o a llenar vacíos. Nuevamente, acá lo que se llama en la psicología es la guerra de placeres. Para que me entiendan los papitos, mamitas, que hoy día nos están viendo. Cuando yo tengo esos vacíos emocionales, yo voy a buscar lo que primero se llama mi primer círculo de confianza. El primer círculo de confianza natural en el ser humano solamente son papás y hermanos. Nada más. Pero si por ahí hay una ruptura, y veo que ese círculo es violento conmigo, porque hasta los días que escuchaba a Edson decía, les tengo apodos a todos, los primeros que nos ponen apodos son los papás. Ni siquiera los amigos. Los papás son los que son chatos, gorditos, se van etiquetando, ¿no? No saben qué tanto puede afectar eso a un niño o a un adolescente. Comienzo a buscar mi nuevo grupo de confianza, que usualmente son amigos. Los amigos en la adolescencia. Y el niño ni siquiera a veces tiene esa capacidad de saber escoger amigos. Exacto. A veces nos ha pasado que la primera recomendación de error que hemos tenido viene de amigos. No digo que los amigos sean malos, pero es que no sabemos a mí qué tipo van a escoger los amigos, porque se van al placer inmediato. Quiero sentirme bien. Así es. Hoy en día las estadísticas... Como nosotros, adolescentes, Ricardo, tenemos que ir cerrando. Y para la gente que está viviendo este calvario que está viviendo, Melisa y Rodrigo. Y como repito, gente que yo he visto que ama con locura a su bebé. ¿Qué hacemos los padres para no caer en esto? Para no dañar a los que más amamos en la vida, que son nuestros hijos. Te lo voy a tratar de resumir en dos escenarios chiquitos. El primero es, si hoy día ya estás en este proceso, o que me estás escuchando, estás en este proceso de separación, hay mucha dinamita, mucha pimienta en esta separación, ten tú el valor, tú que me escuchas, ten el valor de dar un alto a esta guerra. Y busca, busca finalizarlo con la banderita blanca, por el amor inmenso que tienes a tus hijos. Exacto. Sé que te va a costar, porque duele acercarse a alguien que tienes mucha cólera, pero hazlo por el amor inmenso a tus hijos. Y la otra persona, si también la contraparte me está escuchando, si ves esa intención de bandera blanca, bújela. Va a ser lo mejor, no solo para tus hijos, sino para las familias. Tremendo mensaje, Ricardo. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. Vean los cambios de los niños, vean los cambios, es importante. Ahora también que hay mucha manifestación de bullying. Vean mucho los cambios de los hijos. Gracias, Ricardo. Pero no esperes que te cuenten la historia. Qué importante lo que ha dicho. Muchas veces pensamos, no, es que yo no voy a permitir que él diga eso, porque es falso. Me está diciendo, no voy a bajar la cabeza, pero hazlo por el amor inmenso que le tienes a tus bebés. Porque ya no tenemos otra oportunidad para resarcir el error que estamos cometiendo hoy en día. Tal cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!